Callejeros, les cuento que estamos hoy con una invitada súper mega especial, yo creo que ya no necesita presentación Joana Padul, pero igual, para los que no la conocen, actriz amada, adorada aquí en Colombia Y hoy estamos con ella haciéndole unas preguntitas Joa, ¿qué es lo más callejero que tú has hecho en otro país? Ahorita en México comer un taco de la calle No, pero es que yo creo que es demasiado válido en México ¡Delicioso! ¿Cuál es la palabra más callejera que usas? ¿La puedo decir? No, demasiado colombiana, demasiado colombiana ¿Qué es lo más callejero que has jugado o que jugabas de niño? Uy, Jermis, creo que se llamaba, Jermis ¿Jermis? ¿Qué es lo más callejero que has comido? Es que a mi madre, ay no me digas Nada, lo que te digo, los tacos de la calle ¿Y de aquí de Colombia? De aquí de Colombia Un chullo Sí, pero es un chullo rico Sí, morcilla No me gusta tanto Un chullito Bueno y para terminar, ¿qué es lo más callejero que has hecho en El Delicioso? Literal, en la calle Bueno, esto fue lo más callejero con Johanna Fadul Aquí en la calle, la manda más Ven, mándale un saludito a todos los callejeros A todos los callejeros, soy Johanna Fadul, les mando un beso gigante Y aprovecho para invitarlos a que se conecten conmigo Desde una plataforma única y exclusiva Que es www.johanna-medio Fadul.com Van a ver cosas que no van a ver por ahí rondando en otras redes sociales Gracias Gracias Gracias